Emilio Adrián, muy buenos días. Si se puede, aquí, por supuesto, en Francisco Álvarez decir, como ven, la bandera no está en lo más alto del mástil, está a media asta, en este destacamento número uno de Francisco Álvarez, donde hace minutos nada más, recibieron el cuerpo de Víctor Orellana, este joven de 18 años, que ayer cerca de las 7 de la tarde, en compañía de su novia, en el centro de la localidad de Moreno, se dirigían hacia uno de los domicilios de ambos, y allí fueron abordados por cuatro delincuentes, sin mediar palabra, directamente, le dieron un puntazo en el cuello, camino al hospital, una operación de por medio, perdió la vida.